la verdad no tiene sentido hacer el saludo en este vídeo intentaré mostrar 30 mods interesantes para gta san andreas trataré de hacerlo sin pasar los 13 minutos yo he llegado a instalar todos los mods mostrados acá a la vez pero no recomendaría hacerlo también cabe aclarar que algunas de estas modificaciones requieren de cleo y cleo 4.4 sólo las que son más avanzadas aunque si no lo tienes es muy fácil actualizar el cleo no requerirá rehacer un cta desde cero dicho esto podemos empezar en la puerta la simpleza de un grip al abrir las puertas de vehículos se sincroniza mejor al robar vehículos con un aterrizaje o choque fuerte las ruedas se podrán desprender la fuerza requerida es modificable en el archivo INI manejo realista mejora los aspectos del manejo agregando más peso y menos o más agarre dependiendo del terreno en el que vayas una mayor distancia de frenado entre otros que agregan algo de red motor se rompe al recibir daño al recibir mucho daño el motor podrá pararse es posible intentar reiniciarlo presionando WS repetidamente cambiar arma como GTA 4 añade una pequeña animación al cambiar de arma en mi opinión la animación podría ser un poco más rápida rzl trainer un extenso trainer cleo con el que te puedes pasar un buen daño solo jugando con las opciones es muy extenso para explicarlo acá ADLIC BEIN EFFECT añade este efecto como si las luces estuvieran también en el aire en lugar de una imagen en el suelo ADLIC BEIN EFFECT AGREGA UN PEQUEÑO SONIDO AL PRESIONAR EL FRENO DE MANO EL SONIDO PUEDE VARIAR SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO SACAN BREAK SOUND AGREGA UN PEQUEÑO SONIDO AL PRESIONAR EL FRENO DE MANO, EL SONIDO PUEDE VARIAR SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO Tráfico realista barra avariado. Cambia la aparición de vehículos y evita limitarlas a solo zonas, sino que intenta agregarlos en zonas donde sería lógico que aparezcan. Disable HUD. Te permite quitar o volver a mostrar el HUD solo con un botón, asterisco por defecto. Lampos fix. Agrega una física mejorada para las farolas, aunque yo no llego a ver demasiadas diferencias. Corrección faros faltantes. Agrega más farolas en zonas donde hay iluminación, pero no hay farolas dándole un mejor aire al juego y evitando las zonas iluminadas por nada. El efecto de arrestado y eliminado de GTA V, pero sin colocar como 50 archivos, está muy bien logrado a mi parecer. No geateis. Quita el efecto de las ondas de calor que se ve en los climas más cálidos del juego. Sarreal Streets. Mejora la aparición de los peatones. Por ejemplo, los vendedores aparecerán de noche al igual que los pandilleros. También habrá menos gente durante la noche y más durante el día, sobre todo en zonas comerciales. Smart Touring. Viene acompañado de un mod que mejora la fluidez de las animaciones, haciendo que se vean menos robóticas y más fluidas. Luces del remolque. Arregla el bug de las luces de remolque que suelen no encenderse, ahora lo harán siempre y cuando el trailer sea compatible con luces. Sistema de policía realista. Este mod cambiará drásticamente la forma de tratar con los policías, agregando el sigilo como una forma de huir de ellos, entre otros. Sobre el radar nos aparecerá nuestro estado actual, escondiéndose, evadiendo, hostilidad, buscado, inocente, entre otros. Sistema de policía realista. Sistema de policía realista. Sistema de policía realista. Agrega el ruido de los neumáticos, derrapando en la pista al aterrizar. Luz de faro. Agrega faros funcionales al juego que se pueden ver desde lejos. Un GanyMap Editor. Nos permitirá mediante el comando IGME, duplicar o añadir objetos y mapeados al juego mediante unos controles muy intuitivos y fáciles de aprender, útil para no usar programas externos. Incluso podremos agregar objetos si tenemos la idea de los mismos en el portapapeles. Perpíxel. Mejorará la forma en la que la iluminación se aplica todo, el tipo de iluminación y color dependerá de nuestro Timequik instalado, puede llegar a ser muy agradable a la vista. Sirena sin conductor. Sirena sin conductor. Agregará una mira a los aviones y helicópteros armados del juego, aunque ni así yo puedo apuntarle ni darle algo. Real Traffic Fix. Mejora el comportamiento del tráfico, anulando cosas como coches cambiando de carril en frente tuyo y los accidentes masivos. Es recomendado tener el handling original. Ilumina Dead by Mood City. Agregará iluminación al letrero de Vine World, pero yo lo tengo de Hollywood, pero ya se entiende la idea. Deslizarse sobre el capó. Este mod permitirá deslizarse sobre el coche con la animación, aunque puede no salir siempre, es algo raro pero al menos sirve, solo corre hacia el lado del coche. B-Double Trailer. Modificando algunas propiedades podremos enganchar más remolques a un camión, claro esta si logras enganchar el primero. Realistic Blast Machine. Por último este mod cambiará la forma en que explotan los vehículos, ahora tendrán una fuga de combustible, cortocircuito y eventualmente explotarán, aunque solo sirve si el vehículo es volteado, no lo hace si es disparado. B-Double Trailer. Modificando. B-Double Trailer. Modificando. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es todo por el video!